No puede caminar, entonces ya trae entonces bloqueado totalmente. Sí, y muchas veces es también una necesidad de somatizar algo el cuerpo para defenderse de una lesión mayor, ¿no? Cuando el cuerpo exonera y hace un síntoma a la vista del terapeuta, incluso del mismo paciente, es porque se está protegiendo de una condición que puede ser más dañina a nivel orgánico interno. Así es. Sí, la sombiopatía lo maneja excelentemente. Pues déjenme decirles, si ustedes no están para saberlo ni yo para contarlo, que estos expertos son marido y mujer, son personas muy preparadas y qué padre que puedan integrar sus conocimientos de esta manera. No siempre se puede con una pareja que se dedica, uno puede ser médico y el otro abogado o al revés, pero qué padre que estén tan preparados y que hablen el mismo idioma y que puedan ayudar a la vez a una persona. Pues es parte también de la integración que debes de hacer también en una terapia, ¿no? Porque recuerda que todo va de la mano, somos seres que somos indivisibles, que somos un todo, que precisamente por eso el holismo, pues el que sea holístico genera todo, ¿no? O sea, mente, cuerpo, espíritu y van de la mano, ¿no? Y pues necesitamos para servirles. También para pequeños, yo siempre me voy por el lado de los niños porque muchas de las personas que nos ven en casa son amas de casa precisamente y tienen a sus pequeños que de repente están... ¿Sabes qué pasa? Y yo voy a contar una experiencia. Mi hijo, desde los, ¿qué te digo? Seis meses de nacido, garganta, 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 garganta. Y hace poquito descubrí que es una emoción que él tiene conmigo. Así es, correcto. Por un... y ustedes me van a decir si es verdad o no. Porque pues siempre las mamás que trabajamos no podemos estar en todos lados. Claro, sí. Desgraciadamente no, no, los niños no lo asimilan de la misma manera, ¿no? Así es. Mi hija no le afectó de esa manera a él sí. Así es. Hace poquito me hizo un comentario y me dijo, mamá, por el Facebook porque yo en mi trabajo y él acá, no en su casa. Entonces, ¿cómo estás, mi amor? Bien. Y yo estoy ocupada, permíteme. Y me dice, ¿sabes? Me está doliendo la garganta porque me estás ignorando. Entonces dije, ahí está el problema y todo el dinero que he gastado. Incluso hasta quitarle las anginas, ¿no? Sí, pero fíjate que, ¿cómo no di con esto antes? Porque si se hubiera el niño desbloqueado de esta emoción, entonces no hubiera padecido de su garganta tanto tiempo. No, y qué padre que ahora lo pueda decir porque eso va a hacer que sane su condición. Que te des cuenta. Y que lo entienda. No, no sabía cómo externarlo, ¿no? Y ahora lo tiene. Es parte importante de esta condición que mencionas porque generalmente cuando tratamos a un niño, también tenemos que tratar a papá y a mamá porque son parte importante de ese tratamiento. Que influyen de alguna manera porque los niños absorben el estrés y sobre todo también las preocupaciones y todas las condiciones que está generando el papá y la mamá. Muchas veces se ofenden, ¿eh, Lore? Muchas veces los papás se ofenden, las mamás se ofenden porque creemos o de repente les comentamos, ¿no? Pues venga usted a consulta. Es más importante que se consulte usted a que se consulte su bebé, ¿no? O su hijo. Es parte también de lo que nosotros integramos porque el darnos cuenta es primordial, ¿no? El darnos cuenta que nosotros como padres estamos afectando a nuestros hijos es bien importante porque muchas veces decimos, es que ¿por qué mi hijo se enferma? ¿Por qué mi hija se enferma? Si se supone que esos niños son sanos y ellos no tienen las mismas preocupaciones. O como yo decía, ¿por qué de la garganta si está muy bien alimentado, si está muy bien cuidado? O sea, no es un niño que tenga sus defensas bajas como se podría pensar normalmente, ¿no? Así es. Pero entonces cuando dice el niño, me estás ignorando. Dije, mi vida, nunca te he ignorado. Tan no te ignoro que trabajo para ti. Y qué bueno que lo supo decir, ¿no? Sí. Porque muchas veces está ahí el esquema, pues, del malestar en la garganta. Y bueno, se van a veces hasta la cirugía y no resuelven, de todas formas no resuelven esa parte, ¿no? Es bien importante como que ver más opciones antes de hacer esa condición, ¿no? Y es una regla general. Y ver qué está pasando con papá y mamá. Sí, claro. Normalmente yo eso lo vi con una paciente que tengo, una niña que, pues, están separados sus papás, ¿no? O sea, es parte lógica de lo que estaba somatizando la niña. De repente la mamá no le decía la verdad y el papá, pues, la ignoraba, pues, no la procuraba, no la visitaba. Entonces eso generó que la niña tuviera recurrencia, pues, en una enfermedad de garganta. Pero bueno, pues, es parte también de solucionarlos, ¿no? Los niños se dan cuenta perfectamente bien. Ah, no, claro. Por mucho que uno diga, este, no, somos muy discretos. Y de repente creemos que porque están chiquitos no entienden o no se dan cuenta, pero sí, sí lo entienden perfectamente bien y además, pues, su estrés o su condición nerviosa también la manejan a su nivel, ¿no? O sea, puede ser también incluso que un problema en el kinder o en una situación... Para el niño es grande. Exactamente, es a su nivel. Y como mencionabas antes, ¿no? También podemos tener tres hijos y los tres hijos van a reaccionar de una manera diferente, ¿no? Algunos se van a enfermar, otros no, porque a lo mejor para él no es tan importante ese relacionamiento o no lo ve tan importante. Entonces, también tenemos que ver la característica de la personalidad de cada paciente en el caso de los niños. Pero generalmente, siempre que hay una afección de salud en un infante, los papás tienen una condición totalmente de influencia en ese proceso. Yo creo que como papás tenemos que hacer mucho conciencia que las enfermedades que tienen nuestros pequeños y también nosotros, pues, tienen que ver con las emociones. Así es. Y que tenemos que ayudarlos de esa manera, porque con la medicina desgraciadamente curamos una cosa y luego descomponemos otra. Y luego, si no se cura esa emoción por la cual está propiciando esta enfermedad, pues va a reincidir, como reincidió mi hijo una y otra y otra vez. Mira, ya no se ha enfermado la garganta porque le expliqué, me senté con él y le dije, te amo, mi amor, yo trabajo para ti, no te ignoro porque, mira, yo trabajo, mi tiempo es tuyo, te lo digo, para trabajar, para sacarte adelante, para que tengas todo. Pero en el momento que tú tengas necesidad de escuchar a mamá, levanta la bocina y ahí está mamá. Así es. Entonces, no, no, no te estoy ignorando. Pero fíjate cuánto tiempo tuvo que pasar. Exactamente. Y cuánto dinero, déjeme decirle, señora, que gasté, no, un poquito, gasté mucho dinero porque realmente los pediatras son muy caros y recetan medicinas carísimas. No, no, de verdad, no es contra los pediatras, no es contra los pediatras, pero la verdad es que sí me costó una buena suma de dinero desde los seis años hasta los prácticamente nueve años que estuve enfermándose cada 15 días de la garganta. Entonces, llegó un momento que ya no le hacían la penicilina, tuvieron que darle otro tipo de antibiótico porque el niño se hizo inmune a ese tipo de antibiótico. Sí, eso es lo que sucede porque precisamente llevamos a la cronicidad al paciente cuando estamos prescribiendo medicamento alopático sin ver realmente lo que es de fondo, ¿no? O sea, la homeopatía no funciona igual, o sea, vemos al paciente integral y vemos cuál es el problema individual del paciente, ¿no? Y es parte también de lo que nosotros manejamos y de alguna manera, pues, también los invitamos pues a que sean como más observadores con sus hijos, ¿no? Que empecemos a ver qué es lo que está sucediendo. Además, ¿sabes qué, Adriana? A ser más abiertos, ¿no? Porque realmente la intención, cuál es el objetivo principal, pues, que se cure nuestro pequeño o curarnos a nosotros mismos, ¿no? Entonces, ser sinceros realmente con lo que está pasando en nuestra vida, con lo que nos está pasando en nuestro corazón en ese momento, para que ustedes puedan tener todas las herramientas para poder ayudar a esa persona. Y fíjate que hablando de las condiciones emotivas también, Lore, es importante entender que las emociones no son ni buenas ni malas, son parte de una condición de vida y que si te enojas es normal que te enojes, es una reacción. Hay que dejarlas fluir. Pero hay que aprender a asimilar el enojo, no a rechazarlo, ni tampoco a quedarse con él, sino saber cómo liberarse de ese enojo. Igual la tristeza, igual la alegría, porque hay gente que se enferma de estar todo el día contento. Parece que no, pero hay situaciones, no es que a veces no es que sean realmente felices, sino que disfrazan sus problemas con bromas y carcajadas, pero realmente están afectados interiormente. Entonces, como nos han enseñado que llorar es malo, que estar enojado es malo, entonces nos bloqueamos o que soltar una carcajada es de mal gusto. O que los hombres no deben de llorar. Todo este tipo de situaciones parece que no, pero van haciendo una represión y van haciendo que haya una condición fisiológica bioquímica que altere una función orgánica. Entonces, sí es importante aprender a liberarnos, a vivir nuestras emociones, a observar nuestro cuerpo, cómo está funcionando, a observar cómo están funcionando nuestros niños, sobre todo en relación a mi carácter, ¿no? Porque muchas veces dicen, bueno, es que mi niño, ¿qué entiende de emociones? Tiene dos meses. Sí. El niño tiene toda la sensibilidad y todo lo que aprende y está sintiendo es por medio de sus sensaciones. Sabes que desde que están en tu vientre, cuando tú le hablas a tu hijo, se mueve. Y cuando tú como marido le hablas a la esposa y la inquietas, esa inquietud que se la transmite ella. Entonces, es una condición que realmente no ponemos mucha atención, pero es que es cierta y que tenemos que observar cuando un bebé está teniendo problemas de salud, ¿qué está sucediendo conmigo y mi pareja? ¿O qué está sucediendo con su entorno? No, porque no hacemos esto muy evidente, pero tenemos que ponernos atentos a esto para que por medio de un tratamiento integral podamos sacar adelante la salud de la familia. Porque aparte, cuando empezamos a generar una salud en un miembro importante de la familia, es como caer una piedra en un estanque. Se hace una ola y esta ola empieza a ser un cambio general en toda la familia. Si una persona tiene una enfermedad degenerativa, va empezando a ser enfermedades en más gente porque el cuidado, la preocupación, los gastos y todo hacen que empiece a haber condiciones somáticas de otra índole en los demás componentes de la familia. A mí me gustaría que creemos muchas veces que la herencia, o sea, de las enfermedades, todas las enfermedades degenerativas creemos que son hereditarias, pero no es eso, sino precisamente lo que estaba comentando Alejandro, lo que heredamos, ¿no? La parte emocional, la parte del carácter, la idiosincrasia de cada persona, sobre todo de las generaciones y papá y mamá son los que heredamos a nuestros hijos esa forma de ser. Bueno, pues ya lo escuchó usted bien, así que hacer conciencia, si tiene a su pequeño enfermo, usted misma se siente enfermo de algo, escuche, hay que escuchar al cuerpo, ¿verdad? Así es. Hay que poner atención y acudir con expertos como Alejandro y Adriana, ¿dónde los pueden localizar? Bueno, el teléfono es el 1729-3995, con muchísimo gusto, ahí una previa cita les vamos a atender, 1729-3995. ¿Es el mismo número para ti, Alex? Es el mismo para ambos, así. Entonces ya está escuchando usted, ya está viendo en su pantalla el número de teléfono para que ya me haga su cita, de verdad, no se va a arrepentir, esto es ir a la raíz realmente del problema que ocasiona que nos enfermemos. Muchas gracias por haber estado con nosotros, un placer como siempre. Nosotros nos vamos a un corte, no se despegue su pantalla porque aún queda más en su programa Saludes Belleza. Saludes Belleza. Saludes Belleza. Saludes Belleza. Saludes Belleza.